Lo dije en el arranque del programa y tiene que ver con los fideicomisos que la Asociación Uruguaya de Fútbol le había otorgado a tres clubes del fútbol uruguayo. Vayan dejando su like, vayan suscribiéndose, no les cuesta nada, a nosotros nos ayudan en cantidad. Pongan el dedito para arriba y denle a la suscripción, dale. Ese fideicomiso que fue destinado a Torque, a Oriental de La Paz y a Deportivo Maldonado. Ese fideicomiso que los dirigentes han hablado públicamente de él, que son para las formativas. Ese fideicomiso que se le otorgó al Montevideo City Torque como el primer acreedor de ese dinero para que haga formativas. Lo primero de todo esto, ese fideicomiso sale del 50% del IVA recaudado en apuestas deportivas. La ley 19.355 en el artículo 241 destina el 50% del IVA originado en los pronósticos deportivos con destino a financiar infraestructura deportiva para divisiones formativas. Ahora a mí me llama la atención y acá lo acaba de poner en el chat José Barrera. El primer fideicomiso destinado, que serían para los clubes, se lo dan a Pedro Bordaberri con el Montevideo City Torque que responde a los intereses multimillonarios de un jeque árabe. ¿No llama un poco la atención que seguramente al grupo inversor que menos necesiten dinero se lo dan a este fideicomiso? ¿No les parece raro que al Montevideo City Torque se le dé un fideicomiso para que luzca su ciudad deportiva cuando tiene inversiones millonarias de un jeque árabe? ¿No les parece raro que está Bordaberri en el medio? ¿No les parece raro que fueron los tres fideicomisos a sociedades anónimas deportivas y a ningún club que es una asociación civil sin fines de lucro? Bueno, con fines de lucro en sí. ¿Pero a ninguna asociación civil no les llama un poco la atención que el segundo fideicomiso fue a Oriental de la Paz donde gobierna la sociedad anónima deportiva el amigo de Nacho Alonso? ¿No les parece raro que el tercer fideicomiso fue a Deportivo Maldonado, que es un grupo inversor inglés, que lo que menos necesitan son dineros? Ese mismo grupo inversor, adivinen quién lo trajo al fútbol uruguayo. ¿Arancet? Imagino que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, no tengo el dato. ¿Pero quién se imagina que lo pudo haber traído? Sí, me imagino que el presidente también. O Bordaberri. O Domínguez. Sí, Bordaberri con el grupo City estuvo vinculado en algún momento, también es inglés. O Domínguez, puede ser también otro de los nombres. Pero en este fútbol uruguayo pobre, en este fútbol uruguayo donde los integrantes del Ejecutivo, los jugadores, están peleando por un aumento de 7.000 pesos, dineros de las apuestas deportivas van destinados a los que más plata tienen. ¿Esos fideicomisos fueron a dedos? ¿Fueron a licitación? ¿Cómo fueron? A licitación seguro que no. ¿Cuánto dinero se le destinó para infraestructura a los clubes que más tienen plata en nuestro país? ¿Qué pasa con los clubes en desarrollo que están haciendo campos deportivos y han pedido ese fideicomiso? ¿Por qué no se lo han dado? ¿Están las declaraciones de para qué utilizaron el dinero las sociedades anónimas deportivas que tienen más plata en el Uruguay, como es el grupo City, Pedro Bordaberri, al frente de todo esto, que se le tuvo que otorgar un fideicomiso que viene de las apuestas deportivas? Lo tiro. Con respecto a lo Deportivo Maldonado, fideicomiso para Deportivo Maldonado. ¿Y ahora dónde se va a jugar la final de la Copa Sudamericana? En el campus de Maldonado. ¿Cuánto hay de inversión para la remodelación del campus? Un millón. ¿Está declarado lo que se va a gastar en la remodelación del campus? No, no vi ninguna declaración. Antía en el medio, ¿no? Antía, intendente de Maldonado. Muchachos, hasta acá llegamos.